Buenas gente, estamos en Jensen Impact, otro capítulo más Y bueno, he estado haciendo varias cosillas por mi cuenta, de hecho he hecho bastantes cosas Para empezar he ascendido a algún personaje, creo que al principal ya puede subir hasta el 50 Esta hay que ascenderla, a Venti lo he ascendido también y ya puede subir hasta el 50 Filch igual, Kaya hay que ascenderle, Bárbara hay que ascenderle, he dado algunos puntos a Sakarosa Algo a Noel le habría dado también y Amber y Lisa creo que no Vale, nuevos personajes y tal no me han tocado Lo que he hecho ha sido buscar a Nemoculus de ellos y ya los tengo todos Por lo menos los de Mondad los tengo ya todos entregados, así que el aguante y todo eso bien A ver, Manuel del Aventurero He hecho algunas cosas, por ejemplo, derrotar a un Anemo de estos No sé dónde está este, el Hipotasis Anemo Hipostasis, a ese le he vencido Y bueno, he estado haciendo varias cosillas, he desbloqueado puntos de teletransporte también He pillado bastantes He pillado alguno por aquí que no tenían Liyue Este de la llanura Gili creo que también, el de la posada Y bueno, he estado pillando puntos de teletransporte Pero lo que son misiones y tal no he hecho nada Aparte de las principales He subido también nivel de artefactos y poco más Ahora mismo estoy en rango 25 Bueno, yo creo que ya estoy en 26 Pero tengo que hacer la misión del mundo, me parece Si no, no me suben Así que va a ser lo que haga Vamos a ver aquí primero que nos dan Se ha cambiado la iluminación así de golpe Aquí, en teoría, también pille todo ya Así que, raro que pueda pillar algo más O sea, tengo todo Lo único que me queda es para, si quiero pillar más moras de estas Que solo se pueden comprar cuando ya has comprado todo lo demás Pues venga, vamos a gastarlo todo Solo puedo gastar 76, me queda uno ahí muerto ¿Me dan 60.000 moras? Vale, puedo... Ah, vale, no Tengo uno, claro, y son dos Pues ya está Vamos a recoger las recompensas de expedición Y haré la misión esta de subir el rango Vale, los estoy mandando Ah, por cristales de estos De hecho, creo que ya tendría para un arma, eh Voy a mirar Creo que tengo para hacer un arma Espérate, vamos a mandar a alguien Vamos a mandar a Noel de nuevo Siempre mando a Noel y a Bidu Son las que menos uso Vale Pues, mandaos estáis Vale, vamos a mirar aquí en el herrero A ver si podemos hacer algún arma Ah, vale Este me pidió Que le llevase cristales Y mientras exploraba y tal Los iba cogiendo Pues ya me iba contando la misión El rango de aventura nos sube del 25, eh Supongo que hasta que no haga la misión No subirá Quiero forjar algo Recuerdo haber hecho una lanza para la china Y... Pero para refinarla Vale Puedo hacer esta Y cambiársela por la de prototipo rencor Al principal Esto que hace Los ataques normales o cargados Aumentan el ataque y la defensa En 4% durante 6 Este creo que es mejor, eh Después de 6 segundos de causar daño elemental Aumenta todo el daño un 6% Este efecto puede acumularse hasta... Sí, esta me gusta más Y esto ya es mandoble También podría hacer Una de estas Para... ¿Para cómo se llama? La tía esta La... La bárbara Arcos Bueno, arcos no puedo Y la lanza esta Para refinársela la otra vez a la china No puedo A ver Podría hacer un arma de estas Cambiársela por la de prototipo rencor Es que me gusta más esta Yo creo que esta va a ser mejor Total Sí, vamos a hacer una A ver si hay algún personaje que tenga bono Al fabricar Ahora la mejoraré Y supongo que será mejor Que la otra Hacemos esta Y la otra de prototipo rencor Pues se la equipo a otro Aunque no le use Recoger Vale, pues me han dado una espada Personajes Hombre, esta Hace 226 Está a bastante nivel Vale Cambiar Aunque podría usar esta Para Para mejorarla Esta hace 42 Nada más ¿Qué pasa si uso la otra? Espérate Vamos a probar una cosa Quitamos esto Vamos a quitar todas Aunque pierda esta espada Me la suda Hostia Se pierde un huevazo De experiencia Entonces no Entonces no Ponemos las demás Y habría que subirla Hasta nivel 20 Mejorarla Y luego Para Una vez la ascienda Usarla a la otra 6200 Me la suda Nivel 20 Vale Hay que ascenderla La haciendo Tengo los materiales Y ahora sí que Podría usar esta No creo que se pierda Mucha experiencia Joder Es que se pierde Un huevazo De experiencia Tío Joder Es mucha experiencia Que se pierde Y si uso esto A ver tú Quita esto Tengo bastante mora Pero no sé si La suficiente A ver Así mismo Nivel 36 Vale Tengo muchísimos Cristales de estos No es posible ¿Por qué? Ah vale vale Te avisa De la experiencia Vale Aquí pierdo 875 Vale Nivel 40 Habría que ascenderla De nuevo Pero no tengo Materiales Ahora sí Las voy a comprar Las dos Que están al 40 Pues mira Esta al final No la perdió 226 La otra Hombre Hace más daño La otra La del rencor Hace bastante más daño Pero me gusta más esta La verdad La diferencia No es mucha Son unos 20 De daño Esta dama Estrella elemental Y daño físico No sé yo Si ha sido buena idea Lo de la espada Pero bueno Y esta ¿Quién la tiene? Caella Vale A caella Supongo que podré Ponerle la otra ¿No? Puedo ponerle Esta caella Y esta La puedo usar Para Para mejorar Otra Vale ¿Qué necesitamos Para fortalecer Esta? Esto Cría Cría de dragarto Geo Y Néctar Megafloral Vale Eso sé Cómo se consigue Bueno Creo que era mejor La otra espada Pero bueno Me gusta más esa Vale Misión Misión ¿Cuál es la misión Para Esta Ascensión De rango Me van a dar Dos tiradas Diez mil moras Y cien protogemas No sé si me dará Para una tirada Ahora mismo Han cambiado el banner Está aquí Es de fuego y tal Pero no sé No me termina De llamar la atención Si me toca bien Si no Vale A ver Dónde tenemos que ir Acantilado estrellado ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna Misión de estas? Hostia Esto me da Tres llaves De esas Me vendría muy bien Tengo ahí Santuarios De esos Que no he abierto Vale Aquí me han dado Algo Recolecta Diez minerales Para la siguiente Me van a dar Experiencia El nivel actual Del equipo Es más bajo De lo recomendado Vale Vale Hostia Debería hacer La primera Esta Ah vale Es que la primera Es la de ascenso Vale Vale Tres llaves Cinco de esto Y dos Bueno No está mal Vamos con estos Están todos A 40 Con esto Creo que podré Subir al mundo 2 Por lo que habrá Mejores recompensas Y Bueno Los enemigos También De más nivel Hostia La china Está medio muerta Coño Sois estos ¿Soy vosotros Los que tengo que matar? Pensé que tenía que activar La llave y eso Como en los dominios Normalmente Otro A ver 20 y no hace mucho Esta si Y el pajarraco ese Revienta Cada vez que lo sacas Esto no se que hace Coño Cae otro bicho De estos Aquí Estoy un poco Arrinconado Ahí está A ver El bicho este Ni me preocupa Muy grande Y todo lo que tú quieras Pero es más lento Y con Fizzle Esta la reviento Fizzle Hijo puta No se lo he podido Equivar Coño Se me olvidó Del otro Tío A ver Si se muere alguno ya A ver Juega con mi oso Va Gastro ulti Total Ya está No Era esto O hay más enemigos Supongo que habrá Alguno más Supongo que estas Cosas Si me tocan Me matan O algo Si 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 Hostia Lo que no contaba yo Es que me tirarían Para abajo Espérate Espérate Yo tenía que ir para acá ¿No? Correcto Vale Pues cuidado Con esto Mierda Hostia Que cagada Acabo de hacer He calculado mal Pensé que caía Encima de la plataforma Ahí si Aunque este En caída No hace mucho Pero bueno No sé si ha sido buena idea Tirar eso No quiero subir mucho No sea que me Del puto rayo Me caigo Espérate ¿Puedo pasar de él? Bueno Aparece aquí Así que perfecto Coño Que me ahoga Me da un asco La puta barrera Esta También estuve Haciendo espiral Del abismo Y Conseguí bastantes Cosillas Ahí A ver el oso Si le quita la barrera Este Una vez le quitas La barrera Muere rápido Lo malo Es quitársela Es lo que más odio Las putas barreras Estas Al final Palman todos Tío ¿Puedo curarlos? No me deja curarlos Hostia pues No contaba con eso A ver Venti Se encarga De todos Pierde ya La barrera Tío Espero que no haya Más como este Venti No hace mucho Daño Pero es bastante Rápido Lo mismo Habría sido buena idea Poner a una bárbara Aquí Joder Otro con escudo Vamos a quitarnos A esto Que no lo den El coñazo El pájaro Mientras que le vaya Atacando Coño que hay otros dos Ahí No los había visto Se supone que debo ser Inmune a eso Mierda Me he apartado tarde Bueno me he quitado Uno Si no es muy largo Esto me lo paso A ver el ulti Si lo carga ya Total El ulti Ahora es tontería Usarlo Venga Muérete ya Que cabrón Hay que esperar A que dé el ataque De embestida Esquivárselo Y ahí Se marea un poco Y le puedes dar Vale Creo que Es este el final Ya A ver Llevaba buen equipo Pero me he confiado Total Tampoco me lo tomo Muy en serio Si os soy sincero He ido bastante A saco Y Me la ha sudado todo Activar Hostia Que quedan más Ahora si que lo uso El ulti De 20 Es de los que más Me gustan Vale Van dos No se a quien coño Disparo Hay que ir poco a poco Hay que ir poco a poco Uno menos Hostión Hostión Para ti Tenemos ulti Otra vez ¿Dónde está El invisible Este tío Hostia Que va por tiempo Esto funciona Contra este Hostia Que me muero Esto creo que me da Algún beneficio A ver ¿Dónde coño Se ha metido? ¿Dónde estás? ¿Dónde coño Se ha ido? Hostia Estoy muerto Me he confiado Un huevo Aquí en esta prueba Si, si Estoy muerto Vale, vale Si lo reintento Desde aquí Es que si lo reintento Desde aquí Creo que lo voy a Empezar con todos Medio muertos Vamos a probar Bueno Tienen más o menos Salud Venti Yo creo que sería El más débil O el principal Si me dejo A Filch Para el final Están todos Un poco muertos Y no puedo curarlos Habría sido buena idea Traer a Bárbaro aquí ¿Era por aquí acaso? No, no, no Es para allá Dejar a los fuertes Para el final Hombre Venti Está bien Por el ulti Que tiene Que los atrae A todos Y Filch Puede ir reventando Mientras A ver Más de uno Va a palmar Eso seguro Pero mira Este por ejemplo Ya tiene media vida Quitada Que es el jodido Bueno Bueno La china palma No pasa nada Pero ese está Medio muerto Venga Morirse Esta la hago Lo que no sé Es donde coño Se ha metido el ninja Pero bueno Espero que no se regenere La salud Ni nada de eso De momento Hombre La china Era de los buenos Por lo menos Yo considero A Filch La más fuerte Y luego la china De los que tengo Venti Y el principal Los más flojos Y son dos De los que tengo vivos Bueno Me faltan tres Así que Y tengo a Filch Aún De hecho El ninja Creo que ha muerto Diría que ha muerto El ninja Vale Tengo que matar A este ¿No? Ya está ¿O quién? A este Mira El pájaro Le quita toda la vida Tío Desafío Completado Vale ¿Ahora ¿Para dónde Coño voy? ¿Por aquí? No habrá No habrá Más enemigos ¿No? Porque estoy Ya un poco Muerto Cuidado Ahí Y aquí Bueno No es tan difícil Espero que no salgan Por aquí Láseres De estos Otra vez Hostia Me he caído Ah bueno No me hundo Eso está bien Eh What? No me deja subir Tengo resistencia suficiente Que pesados Con congelarme Tío A morir Los dos Hostia Pues esto Está resultando Más largo De lo que yo pensaba Y sí que puede ser Un problema Porque me queda 20 Y Fils Mira cómo va Y encima Tenemos dos De estos Tengo que Cubrirme mucho Que el pájaro Ayude todo lo que pueda Coño Hay veces que le doy A moverme Y no se mueve Tío No hace falta Una bárbara aquí Eh Yo creo Sin bárbara Va a ser muy jodido Y debería quitar A Venti Es que Venti Es un coñazo Tío Porque no hace Nada de daño Lo mismo Desde el principio Otra vez ¿O qué? Sí A ver Vamos a empezar Desde el principio Y ahora Lo reintentaré Tengo que poner bien El equipo A ver Equipo tengo De sobra Para pasármelo No me ha parecido Muy complicado Lo que pasa es que Han empezado todos Medio muertos Y yo que me he confiado Y no Con una bárbara Vale Una bárbara Y que estén curados Por supuesto Joder Todo lo que tengo Revive Macho No hay algo que cure Aguante Esto lo único Con esto se van curando Todos a la vez ¿No? A ver Ajustes de equipo Ajustes rápidos Quitamos a Venti Ponemos a Bárbara Espera un segundito Lo mismo Debería quitar al principal Y poner a Venti Voy a quitar al principal Y voy a poner a Venti Creo que así es más rentable Venti no hace mucho daño Pero es que el principal Tampoco es que sea la hostia No, no Aún no Este es medio muertos Ir oscurando A ver Podría usar el ulti Pero Si lo puedo guardar Mejor Me he equivocado Botón La china es muy importante Que esté curada Vamos china Y filch Igual Filch Yo creo que es clave Aquí Vale La china ya está curada Vamos a curar a filch Ahora Y a Venti Creo que le quedará poquito A ver a Venti Que le queda A Venti le queda un pelín Ahí está Pues falta filch Una vez esté curada Para adentro Porque toda la comida Que tengo Es de revive No sé qué Revive no sé qué Pero nada cura O sea Los cura Pero después de revivirlos A ver Una vez más Y curamos a filch Qué pena No tener a Kiki En el equipo Porque esa Según me han dicho Cura rápido Venga Mira cúrate ya Filtz Joder Se ha quedado Más nada Vamos a esperar Siete segundos ¿Quién coño Me está atacando Ahora Ah mira Yo necesitaba De eso Esto me daba Algo para ascender A uno Que necesitaba No sé si era El arma O que era Te reviento En un momento Si me quita Algo de vida Pues ahora Curo con Bárbara Y ya está Néctar Mega floral Ahí está Vale Estéis todos curados ¿No? Pues para dentro No sé Qué tan largo Será Pero Hostia Me ha parecido Largo Venga Vosotros No sé si es buena Idea 20 Es el único Que me Me causa dudas Bárbara Aunque no la lleve Conmigo mucho La La tengo Nivel 40 Y tiene un Objeto Bastante bueno Dos fuera No sé Cómo he esquivado Eso Qué pesados Son estos Tío Bueno Me ha dado Una Me ha quitado Bastante ahí Vale Me ha quitado El pesado Ese Que no hacía Más que molestar Hay veces Que se traba Le doy A moverme Y no No se mueve Vale Ese debe Estar muerto Ya A ver Puedo Echarle El oso Con la china Y le reviento Vale Aprovechamos Bárbara Cura Filch Este Creo que va a ser Momento De 20 Si tengo que perder Alguien Prefiero que sea 20 De 20 No 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 ¿Dónde está el puto oso? Coño, eso del agua quita un huevazo vida, eh Hostia, que me caigo Tengo que tener cuidado con esos ataques Prefiero gastar el ulti Con eso no te mueres, ¿no? No me jodas que se ha quedado abajo y no se muere Vale, esto es un problema Creo que si los tiro mueren Así que muérete Estos no los había matado yo antes, creo ¿Te has caído para abajo? ¿Por qué no te caes para abajo? Ahora sí Vale A ver si podemos curar ahora A la china y a Fields Prefiero darle prioridad a Fields Aunque tenga que esperar aquí un poquito A que se curen y tal Va a salir rentable Espérate, vamos a usar el ulti Así acabo antes El pájaro es la hostia, tío No veas todo lo que quita Coño, que no he visto que venía Bueno, me quito a estos dos Que son muy pesados Y tú juega con mi oso No voy a gastar el ulti aquí Coño, me estoy apartando Toma, juega con mi oso Ya no tiene escudo Así que el oso le revienta Y Fields, mientras tanto, también Muere No me están dando recompensas, eh Cuando los voy matando y eso Espérate, Bárbara Cura a la china Que está un poquito Hay que matar a... Nueve Esto era lo del ninja, si no me equivoco Ahí está el ninja Ven para acá, ninja Que te voy a poner las pilas Venga, venga En pie La china Como mete hostias tan rápido No le da tiempo ni levantarse En lo que se ha levantado Vamos Le he puesto fino Ahora ha muerto Vamos a aprovechar el ulti Eso es para ti Y mientras te pego a ti Te dan estos dos Hay veces que cuando intento hacer el poder este Se traba Y no le da Y con el principal me pasa igual A ver la china que se cure un poco Vale, esta parte era fácil En teoría Pero seguro que ahora Me llevo la hostia A ver si con filch Me los puedo quitar Para no tener que nadar Está demasiado lejos Para hacerle daño A ver, algo le hago, ¿no? Pero... What No sé cómo me ha dado ahí Pero bueno O sea, me están dando con retraso Tú fuera Y tú fuera también Pesaos Vale Aquí es donde había llegado antes Si no me equivoco Que me han fundido No quiero salir Quiero ver cuánto tiempo llevo Coño, hay mierda de estas Que se mueven aquí también Coño, la puta agua No la he visto A ver si me puedo quitar a este pesado Vale, se ha quitado la barrera Uno menos A ver si la china ayuda con el oso Y otra barrera menos Estos magos del abismo Yo creo que son de los que más odio ¿Activar? En menos de tres minutos Es electro Esta no sirve Estos bichos Aparentan mucho Pero realmente no No hacen gran cosa Esquivarles un poquito Y poco más Mira, las hostias que le estoy pegando Ya está medio muerto Que alguna hostia me da Obviamente Pongo un lado para otro Y es que con el oso Reviento que no veas Vale, aquí A ver si me sale Rara vez me sale Hay que meterse dentro Y pegar Con esto evito que se cure Se ha curado un pelín creo Pero vamos Que para la siguiente muere Yo no puedo pegar a eso El oso sí Desafío completado Cofre lujoso Ingenio Cáliz ¿Qué más? Frasco Guía Eso de guía no sé qué es A ver mensaje importante Nivel de mundo El nivel de mundo ha aumentado Y los tesoros disponibles Serán más abundantes Por supuesto Los enemigos también se volverán más fuertes Vale, pues Perfecto O sea, no hay ningún problema Vale Debería ir a A Mosdath creo Porque tendré que recoger La recompensa de rango de aventura ¿No? Así que iré para allá Iré dejando el capítulo por aquí Pero antes haré Las dos tiradas De gachapón Que me han dado Aunque las haré En el banner De De Jin, Diluc Y esos Y a ver aquí Que me dan Porque A lo mejor Me dan algo importante Es la primera vez Que subo de rango Con una misión O sea De mundo A ver Esto que pone aquí ¿Qué es? Misión legendaria Ocho encargos Para recibir una llave Bueno, pero eso no puedo hacerlo ¿No? A ver Tú Dame cosas Recompensa Recompensa el rango de aventura A ver que me da Me da resina Esto que no se ve muy bien Para que es Mejorar personaje Vale Vamos a ver Si podemos darle puntos A alguno Para subirlo A Por ejemplo A A Beidou ¿No? Que estaba en la mierda ¿Dónde coño está Beidou? Aquí La tengo al 28 A ver si la puedo subir un poquito 31 Y 32 Vale Me han dicho que es mala idea ¿Eh? Hacer esto O sea Tenerlos a todos igualados Pero bueno Yo lo hago igual Vale ¿Qué iba a hacer ahora? Ah Gachapón Me han dado dos tiradas Y mira Tenemos aquí Pues vamos a hacer tres tiradas Uno en el de Klee Y dos en este A ver que toca No creo que toque nada bueno Pero bueno Correcto Nada bueno Espadas burcacielos Vale Y ahora dos tiradas aquí Nada bueno tampoco Vamos a ver el historia ¿Cómo va esto? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No 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 A ver Serían siete Así que no creo que toque nada bueno Tampoco Pero en tres tiradas más Toca algún personaje O algo Eso seguro Vale gente Pues vamos a dejar por aquí el capítulo Que llevo bastante Y poco más Ahora los enemigos van a ser más fuertes Y eso Y nos vemos en el próximo No 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 invitation No Gracias.